... Convocamos ahora al señor Carlos Castellani, quien es el presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola. Buenas noches a todos. Realmente para nosotros es un honor estar aquí esta noche en la 128 Exposición Rural y dentro de esta exposición, de esta muestra tan importante para la Argentina, en la octava edición de Cita, que premia a la innovación, a la tecnología. Para nosotros es un gusto estar realmente con los productores, que son los que trabajan, productores rurales, productores ganaderos, los que hacen los bienes para que Argentina pueda producir, los que producen las divisas para nuestro país. Y es un placer, un gusto muy grande para nosotros pertenecer a este sector. Nosotros, los fabricantes de maquinarias agrícolas argentinas, argentinos, que realmente desde muchos años también venimos ayudando con nuestras máquinas al campo a producir todos estos bienes que son tan importantes. Y la tecnología que vamos consiguiendo dentro de un sector exitoso como es el campo argentino en esta nueva modalidad que ha sido la siembra directa y que también es para muchos otros lugares del mundo un espejo para venir a ver cómo produce Argentina y cómo también nosotros en alguna medida estamos haciendo las máquinas que realmente usan nuestros productores. Por eso, en ese mismo marco, estar también en esta mesa junto a Cita, que hace 8 años que viene premiando la innovación, la tecnología, que muchas de nuestras máquinas son el producto de los productores que también cosechan, que también fumigan o que también siembran de esos productores, que también nos nutren a nosotros y a nuestros ingenieros y técnicos de las fábricas, de sus ideas, de qué accesorio hay que poner, de qué otro método hay que usar, esos jóvenes también empresarios, esos jóvenes técnicos del campo, que entonces estamos haciendo realmente un equipo para que de alguna manera la tecnificación en la Argentina, en este sector, que realmente es uno de los sectores que puede mostrarse como exitoso, como es el campo, realmente nos llena de orgullo. Por eso, yo felicito realmente esta idea, felicito que haya este premio justamente para incentivar, para motivar a los emprendedores dentro de un sector como el nuestro, de numerosos fabricantes de maquinarias agrícolas, dentro de los pueblos de muchas provincias de la República Argentina, tenemos nosotros los más numerosos fabricantes de maquinarias agrícolas, que es el país que más números tiene en el mundo. Y realmente con la tecnificación nos da un respaldo, una solidez y realmente, como decía antes, un gusto de pertenecer a este sector que realmente merece ser considerado como el sector más exitoso de la República Argentina, que es el campo nuestro. Muchas gracias.